Hola chicos, ¿cómo les va? Llegó la hora del cuento. Había una vez un gusanito que quería conocer a la señora lengua. La, 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 la. Hola codito. La, 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 la. Hola hombrito. La, 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 la. Hola piojito. Y cuando llegó a la cabeza bajó por el ascensor. Tocó timbre. Y se escondió detrás de una oreja. Entonces la señora lengua salió a ver quién era. Abrió la puerta. Miró para un lado. Miró para el otro. Miró para arriba. Miró para abajo. Y no vio a nadie. Entonces la señora lengua cerró la puerta. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Entonces el gusanito volvió a tocar timbre. ¡Rin! Y se volvió a esconder detrás de la otra oreja. La señora lengua volvió a abrir la puerta. Miró para un lado. Miró para el otro. Miró para arriba. Miró para abajo. Miró para arriba. Y no vio a nadie. Y no vio a nadie. Y entonces la señora lengua ya se estaba enojando. Y cerró la puerta otra vez. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio Entonces el señor gusanito de vuelta tocó timbre Y más fuerte ¡Rin! Y se volvió a esconder detrás de la cola Entonces la señora lengua salió muy enojada Miró para un lado Miró para el otro Miró para arriba Miró para abajo Y no vio a nadie Entonces volvió a cerrar la puerta muy fuerte No me vio, no me vio, no me vio, no me vio Cuando el gusanito quiso tocar timbre otra vez Salió la señora lengua La señora lengua le dijo muy enojada porque había hecho eso Entonces el señor gusanito le dijo Es que yo quería jugar con vos y te quería conocer Entonces como la señora lengua no era tan mala Le dijo que cualquier día de estos podía venir a jugar A tomar el té y volver a jugar Entonces le dijo Entonces le dio un besito Y le dijo que viniera cuando quisiera Chau señora lengua Chau señora lengua Le volvió a dar un besito y se fue Subió por el ascensor Chau piojito La, 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 la Chau hombrito La, 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 la Chau codito La, 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 la Y se fue, y se fue a dormir ¿Les gustó? Bueno, espero que les haya gustado Un besito para todos Y nos vemos mañana